Junior, ¿está ahí en la full save? Si, si, estoy en la full save, ven Ya, ya, buena, 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 ya listo Para pasarle el token a... Hablé Bro, esperenme que me salve y ahí les paso todos los tokens que quieran Pero aquí vamos ya wey, si ya se salvaron Que no, joder, que estoy desorganizado Punten el... Ay, a nosotros no nos van a bolsear Aquí, aquí, cromo, vente, cromo, vente Wey, muterense, bueno chingo Dale, 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 dale Galealo, galealo Entra, entra, entra Si, si, si Entra donde, full save? Go, 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 move Helen Entra, enter Push me west, push voxels west Entra Entra Pásame la jarro, sé que se me cayeron Jajajaj Sal, voxels Dejan pasar Ya tenemos aquí para push Norte izquierda sales Xeroxys 1 Seguimos adentro Seguimos adentro Seguimos adentro Norte, granma, granma Dale, vayas tú Seguimos adentro Seguimos adentro Espérate, cuidado con las líneas Ya matamos a dos Ya matamos a dos No mames, nos hablamos de milagros Cuidado con la línea, nada Si, que su Wey, que Hay los enemigos que nos boxearon Y como que ahora nos salvamos Hey, hey, wake up Son muy buenos señores O uno solo que se quedara en la piedra delante Ya nos matan todos Exacto Y ellos están allá contigo o no? No sé, yo creo que ya vienen por nosotros Ah no, si están yendo para allá Espérate, espérate aquí Lara Agrúpense Regálame, Magi igual No está bien Yo no sé cómo escape de ahí Cuidado, cuidado Pero están del otro lado Ellos están ruchando para allá Todavía ni siquiera llegan con Yupa Ruchéanlo, ruchéanlo Escucha, nosotros ya estamos metidos en la defense Ellos no han llegado a la defense ¿Cuántos son ellos? Espera, no sé, a 40 y tantos Nosotros ya estamos atras Tú Marcello, atras, atras de ellos Y aquí hay uno Ey, algo como si vale lo pegan salir Nosotros no somos nada No le estamos matando nada Oye, Somos 5 A ver, déjame salir tú ¿Vienes? Ej, frizao por el sur Wey, no hay ni por el sur wey Wey, no hay ni por el sur wey Wey, nos pueden boxear aquí, eh Si, vamonos, vamonos del Kino Si ya se habían salvado, para que me vergan los Kino Bueno, pues si, vayan Nos podemos meter a la quest del map card wey Nosotros somos 6 en la defense wey Nos podemos meter a la quest del map card wey Al mínimo les matamos a 3 A donde vay, a donde vay, a donde vay Derecha novato Derecha el salen, si Los mataron Están, escucha Se están loggeando ellos Porque al igual se están loggeando En algún sitio, y se le siguen pegando Para pillarlos por detrás, a ver Somos un montón, loco Mírales, 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 mírales Mírales, mírales, mírales Dale, yo voy por aquí con Ruchén A los Lich Cuidado, carajo Mírales, gané, les gané, rápido, rápido Ruchén, ruchén, ruchén Mátaluna, rápido Mátaluna, rápido Mátaluna, mátaluna No, Javi Pues es que el Javi se quito Mataron a Luna No, pero es que me puse la... Ey, venga, 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 venga Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tengo a Rodrigo, tengo a Rodrigo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Gana, norte, izquierda Gana, norte, izquierda Lo vamos a sacar rápido Aguálate bien, lo vamos a sacar rápido aquí Rame en cervecita Rame en cervecita Rame en cervecita Ok, sal Salga a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Blue ring Blue ring Espérate, ok Ok, ya, ya, ya Ramita, ramita Rama, rama, rama Rama en tomar rápido Ok, ya Lo puchas en mi, Javi Tú corta cervecita Una, dos, tres Bien, ok, otra vez en mi Lo puchan Corta la de tu derecha, la de tres Una, dos, tres Ya, ya, ya Mátalo Escucha, va a salir Cholo y César Lo paralizan Una, dos, tres César Desintegra, César Antes de salir Una, dos, tres César, desintegra Mátalo ya Cuéntale el combo del combo CD Ya, mátalo, mátalo, mátalo Entra norte, entre norte, 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 norte Mátan el sumo, matan el sumo rápido Vete el sumo, true, true, vete sur Vete full sur, true, vete sur Sur, sur, alía No, no, no Trigualía, Trigualía, Trigualía ahí Trigualía, Trigualía a Trigualía, Norte Izquierda Trigualía, Norte Izquierda Vete con los de defensa, güey, los de defensa de orientes están ¡Pegamos presión nosotros los de acá, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Entra, entra! Sí, sí, pegan la Jessie, pegan la Jessie, pegan la Jessie, pegan la Jessie. Me doy la vuelta, güey, voy a pedir peseta, puedo dar la vuelta. No, 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 sal por ahí. ¡Presiona, presiona! ¡Peguen la guante, guante, guante! ¡Entra! ¡Méndete, Junior! ¡Méndete, Junior! ¡Vamos por él! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por él! ¡Cuál es el Junior! ¡Ah, yo para allá! ¡Mira! ¡Aquí tengo visión de todo! ¡Aquí a la izquierda es la 6! ¡Qué asco! ¡Cuenta! ¡No te golen! ¡Déjame yo irá del frente! ¡Ahí está! ¡Tren! 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 ¡Ya, salta bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Salta bien! ¡Ey, estamos al medio de la defensa, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, nos matamos a KKK! ¡Tengo a KKK aquí enterrado! ¡306! ¡Venga, venga por ahí! ¡Lo paralicé! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya entramos, ya entramos! ¡Escuche, entonces yo voy a cubrir la dife! ¡Ah! ¿Por qué no vinieron? ¡No! ¿Se te escapó? ¿Se te escapó? ¡No! ¡Los tengo tropeados! ¡Venga! ¡Ok, ok! ¡Ya están ahí! ¡Ya están ahí! ¡Vente! ¡Vamos a matarlos! ¿Y el resto? ¿Y por dónde corrieron? ¡En la defensa ya no hay nadie! ¡Norque! ¡Sur! ¡Vengo a KKK atrapado! ¡Se fueron por el Bonelord! ¡Presuntelo va saliendo! ¡Presuntelo va saliendo! ¡Presuntelo! ¡Presuntelo va saliendo! ¡Presuntelo! ¡¿Dónde estás?! ¡Presuntelo 400! ¡Presuntelo 400! ¡Presuntelo 400! ¡A este verga, güey! ¡Va saliendo! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito de estar! ¡Escuche una cosa! ¡Presuntelo! ¡Presuntelo, Kaisel! ¡Presuntelo, Kaisel! ¡Presuntelo, Kaisel! ¡No puedo hablar, tío! ¡Habla cabrón! ¡Tengo un 310! ¡Tengo un 310! ¡Ven! ¡Cassandra! ¡Saca tu zoom! ¡Mátala, Kaisel! ¡Mátala, Kaisel! ¡Tengo un 310 en el camino de vuelta! ¡Filipiño recibe! ¡Vete uno norte a balón! ¿310 es el camino de regreso? ¡Sí! ¡Camino de regreso! ¡Mira, uno también de regreso! ¡Vamos por el 310! ¡Este! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Uno trapeado aquí! ¡Donde se pide la llave! ¡Norte! ¡Norte! ¡Ganenme! ¡Ganenme! ¡Cuenta como es! ¡Cuenta como es! A ver, como es con el de Kuke K? ¡Una! ¡Puige para push! ¡Puige para 1, 2, 3! ¡Hey! ¡Wake up! ¡El Abel está vivo! ¡El Abel está vivo! ¡Mira, tenemos a Draffer y Kori! ¡El que quiera a ESP! ¡Puhrate Jr. ¡Apañalo! ¡Mientras! ¡Este! 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 ¡346! ¡Donde? ¡Este es 380 máximo! ¡390! ¡Donde! ¡Este! Busquen por todos lados, busquen por todos lados, que te dije que es. Exige a la vez, exige a la vez, exige a la vez. Sur izquierda, Deming Warden, donde está este wey. Friespe, Friespe. Espérame, espérame, yo, 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 yo morí. Ah, mira, aquí está uno, Drashmin, consiguió Drashmin. ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Hay en Okus, hay en Okus. El más alto lo tengo, el más alto, el más alto lo tengo aquí. ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Mira, acá hay varios, acá hay varios logueándose. No, se exitearon, wey. Vayan por ahí. Vete rápido, vete. Sushi, vete a la izquierda, Sushi. Sushi, a la izquierda hay un 400, vete rápido. Ay, en Okus, en Okus, agárralo. Lo caen, lo puchas. Cállense, salen al segundo. Vente Lara. ¿Dónde? Coño, pero se están abajo. Abel, a la izquierda, yo voy por este. Ey, va, regresa el Prince Kacin, wey. Ve de regreso el Prince Kacin. 1, 2, 3, video. Está de regreso, están en las escaleras. ¿Y nosotros tenemos a Bel? Ayano Kunz, exiven Ayano Kunz. Tenemos trapeado a Bel, tenemos trapeado a Bel. Ese que siempre falla. El Prince Kacin está al principio, va a parar con ustedes. No, ahí se muera, ahí se muera, ahí se muera. Ayano Kunz, exiven. Un segundo, déjame hablar un segundo. Va como atrás, paren, 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 paren. 1, 2, 3. Aquí en el exiveo, cervecita, aquí en el exiveo. Hay muchos, hay muchos. Ayano Kunz, Ayano Kunz. Ayano Kunz. El Ayano Kunz se lo vamos a dejar, puramente se que se murió, wey, para que recuperen. Pura izquierda de la entrada, wey. ¿Y si te moriste? Si, si se ha podido ¿Dónde está? ¿Para la entrada, güey? Hey, abuelo, hay un 800 de los cromos en vida, cabrón Ey, en la vela, en la vela Son dos caca, eso Vengan, vengan por la vela, aquí está Aquí está, ya está, ya está No, Twix, si ven Ahí hay uno Para mí se lo iba a neutralizar Venga derecha, venga derecha, Prince es casi paralizado ¿Cuál es? ¿Te salió, cerveza? Este me da XP Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Por el Nisenabel, por el Nisenabel ¿Para la onda, Rodrigo? Si, si Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Veo, veo, veo ¿Dónde? Ese güey es puro climado, es puro climado Mira Ya no hay nadie No puede bajar por ahí, no puede bajar el pendejo Ah, pero no lo deja No, 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 está gualeando, está gualeando Si Ah, ya no puede, velo verá el idiota ¿Dónde está? El Príncipe sin Príncipe sin Príncipe sin ¿Por qué no puedo subir a la verga? Porque por ahí no se puede A bajar acá A bajar Far Sur West no es aquí Far Sur West no es aquí No, está ahí en el No, no puedo gualear, está todo el mundo Quítate Mira, Arnolint está aquí Arnolint High Level Sur West Arnolint Ahí están en el paseo de uno ¿Dónde sale Sur West? ¿Dónde es esa madre? Puede ser Thys también No, eso ya estáis tú Lara Ahí estáis No, aquí tengo uno, aquí tengo uno Ah, es el Danny Full Tank Porta, matalo Se nos fue un pinche 400 Coño aquí había uno Aquí en esa escalería ¿Dónde? ¿En cuál? Por la City y nos quedamos aquí Coño, lo necesito, ya está aquí Vamos a ver Ah, no sé qué ver, ya se peló Ay, no puse, está aquí al vuelo Ay, no puse Te murió en el PUS, ¿no? Vamos saliendo acá No, está aquí, está aquí, lo tengo Nino Cool No tengo tan escondido, está escondido de Sur Fajardo, suba la escalera Escucha, suba la escalera Y le dan full 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 Como ratas o qué, cerveza Go upstairs and go south La escalera Ahí va, va de regreso, va de regreso Venga, venga, venga Va de regreso, ahí está Venga, rápido, rápido, se ve Le acaba de dar unas FB No se puede bloquear, no se puede bloquear No se puede bloquear ¿Han visto los videos de... Bro, qué cool, aquí en los Minos Yo no dije cool Ah, no mames Ahí va para el Norte, ahí va para el Norte Trash me, trash me Ok, ahora tengo el otro pie Venga, 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 venga O sea, subes la escalera de la entrada Y le haces al Sur Exacto, y le das full Sur Ahí está Joder, joder Está muerto, está muerto No tiene salida, no tiene salida Está aquí al Sur, dice Sí, sí, aquí al Sur Está full trape Uhhh, qué buena Paraná Uhhh, qué buena Paraná Mártelo Ya, ya lo metamos Oh, perro de viento anda buscando Marcelo Heo ¿Has visto esos videos donde soltan un verguero de perros en los ranchos, güey? ¿Dónde se matan miles y miles de raras? Jajaja La verguera Y la partida de una vea que meter a Kirnos en la defensa, güey Defend, defend, defend Tenían un put Tenían un put Tenían un put Se matan miles de raras de la raza? Estén... En ese punto